¡Ahí van! ¡Van a ver! Ok, entonces... Fuera luces, ¿verdad? Fuera luces. Ahora sí, un aplauso para la quinceañera que nos está preparando este número, ella sola, solí. Bueno, sí. Ok, comenzamos. ¡Ahí! 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 Una aplausa, por favor. A veces la Léa y la López que está en la próxima Llega la Llega Un aplauso por favor, gracias